Esto se usa normalmente para lunches ¿Viste? Cuando los almuerzos ¿Para qué? Para las lanchas Las lanchas Las lanchas No, 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 los lunches Los lanchas No, cuando digo Los lanchos No, 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 si no me entiendes No me entiendes nada Las lanchos No, las lanchas La Pasa que soy en dule, pongo una S a todo lo que terminas Ah, la lancha Está bien, la lancha Un lunch Es una, sí, está el bote El almuerzo O sea, un almuerzo en una lancha, así a veces Claro, exactamente Cuando usted almuerzo en una lancha, entonces tiene un lunch Ah, ok, bien ¿Y qué hago en la lancha? Bueno, cocina para 70 personas Se me hunde la lancha, discúlpeme 70 personas arriba Depende del tamaño de la lancha